Hoy se encuentra con nosotros físicamente, pero no ha habido día desde el inicio de su administración en que no esté atento de lo que aquí se realiza. De momento a momento siempre está muy interesado en que se aplique la ley y se tengan resultados óptimos en el rubro de Procuración de Justicia. A la Procuraduría me corresponde atender los más sensibles reclamos individuales y sociales que las leyes tipifican como delitos. Y en esa complicada, laboriosa, técnica, ardua y delicada labor que siempre hemos llevado a cabo día a día, tenemos la atención, el apoyo e instrucción ética de nuestro gobernador. No hay día en que quien dirige los destinos de nuestro Estado no esté muy atento e interesado en nuestro trabajo. Señor gobernador, quiero extenderme a nombre propio y de los servidores públicos de la Procuraduría aquí presentes que nos congratulamos en ser parte de su equipo de trabajo. No es fácil ser funcionario o servidor público de la Procuraduría. No es una tarea sencilla. A veces es incluso ingrata. Pero ser servidor público de la Procuraduría, y lo he dicho varias veces y en varios foros, es indudablemente un privilegio al que no podemos renunciar, sino en el que nos debemos de sentir absoluta y totalmente orgullosos siempre y cuando lo hagamos bien. Queremos externarle nuestro compromiso a su decidido apoyo y que con esto se da cumplimiento al mandato constitucional del 18 de junio de 2008 en el que se transforman todas las instituciones intervinientes en el sistema penal para pasar de un sistema tradicionalista a un sistema acusatorio y oral. No es casualidad que la Procuraduría se le haya calificado como la más confiable del país en términos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en una encuesta nacional que les mandó elaborar CETEC en el año 2014. Hoy, usted supervisa instalaciones funcionales que se construyeron en su administración para atender a la ciudadanía con dignidad, pero también realizó acciones que no se ven como la capacitación al personal en alas de una cada vez más perfectible procederación de justicia. Con la infraestructura, con la capacitación y con sus indicaciones siempre éticas para quienes laboramos en nuestra institución, y también deja a usted un gran legado por el cual nos sentimos muy orgullosos de estar acompañándolo en este tramo. Amigos y amigos, compañeros de trabajo, los instruyo a seguir trabajando con eficiencia, profesionalismo, plontitud y honradez, aplicando la ley general al caso concreto de forma imparcial, aunque a veces eso nos pueda generar el desprecio de quienes en los hechos no les asiste la razón. Tenemos claro nuestro rol dentro del nuevo sistema de justicia y el hecho de que la sociedad y la gente apoyen en nosotros una gran parte del peso de continuar preservando la paz social por medio de la aplicación de la ley. Seguimos empeñados en poner nuestro grano a la arena para que ayudarlos a ir haciendo el estado más pacífico del país y de los más seguros. Muchas gracias.